Ruth, congratulations on the win, are you pleased with the result? Muchas gracias, la verdad es que no estoy muy contenta con el resultado de 1.90 Sé que puedo saltar más y siento que tengo mucho más para saltar Pero bueno, he ganado, la verdad es que ha sido una oportunidad más de poder demostrar que estoy en una Diamond League y que vuelvo a ganar de nuevo y la verdad es que muy contenta por esa parte Gracias.